Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué fruta no se debe de comer con diabetes? Recordemos que algunas frutas prohibidas para los diabéticos son las uvas, las sandillas, los higos o la papaya. Así como las frutas enlatadas, todas ellas deben evitarse o consumirse con moderación debido a su elevada composición de carbohidratos y su reducido contenido en fibra. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me lo bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.